Les saludamos desde el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Estamos haciendo un recorrido por todos los puntos de votación. Siete puntos, 155 mesas y un potencial electoral de más de 50 mil personas. Estamos aquí con el Ministerio del Interior, estamos también con el gobernador Adoc, con las autoridades de las fuerzas militares y de policía, las autoridades raizales y los entes de control. El Gobierno Nacional avanza con todos los procesos y los protocolos correspondientes para velar por el cumplimiento estricto de los comicios electorales del día de mañana. Invitamos a todo el pueblo raizal a que pueda, primero, exigir el tarjetón en su lengua nativa, en creol. Van a contar con estos tarjetones para que puedan tomar las mejores decisiones posibles considerando sus prácticas étnicas y culturales. También les invitamos a denunciar cualquier conducta delictiva a través de la plataforma Uriel del Ministerio del Interior. Muchísimas gracias y les deseamos una excelente jornada. Desde la gobernación Adoc hemos garantizado para que en los siete puestos de votación de San Andrés y en el puesto de votación de Providencia se den todas las condiciones y garantías necesarias para que esta jornada electoral del próximo 29 de octubre se den condiciones de normalidad, se den condiciones de tranquilidad y, sobre todo, sean unas elecciones transparentes que al final de la jornada triunfe la democracia. Importante manifestar también que desde el Ministerio del Interior se ha ofrecido una recompensa hasta por 20 millones de pesos para que en el evento de que se conozcan presuntas conductas irregulares sean denunciadas. Queremos blindar este proceso, toda la institucionalidad, la señora Ministra de Educación como delegada del presidente para esta jornada electoral, la Fuerza Pública, Armada, Policía Nacional, Ejército, el acompañamiento de los diferentes organismos de control como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo han venido acompañándonos para dar todas las garantías. La registraduría cuenta con todo para que pueda esta jornada electoral ser un éxito total. Quisiéramos darle la garantía a todo el pueblo raizal que van a votar contando con la posibilidad de presentar el documento de la OCRE y la cédula. Todo puesto de votación cuenta con una verificación de parte de las autoridades de policía y también de parte de las autoridades raizales. Esto nos va a dar la posibilidad que cuando ustedes ingresen a cada puesto puedan contar con esa garantía y puedan garantizar con esa certeza. En el marco de nuestra estrategia de transparencia electoral, Colombia vota segura, el Departamento de Policía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estamos listos, estamos presentes con más de 400 uniformados cubriendo los ocho puestos de votación y las 155 mesas dispuestas para el ejercicio electoral. Nuevamente reiterar a la ciudadanía la invitación a denunciar cualquier delito en contra de los mecanismos de participación ciudadana a nuestra línea contra el crimen de la Policía Nacional 314-358-7212 así como a la línea Uriel, el numeral 623. También hacer la invitación a toda la ciudadanía para acatar y cumplir debidamente todas las restricciones que han sido dispuestas en el decreto del orden nacional y del orden departamental. Las Fuerzas Militares de Colombia con sus componentes de Ejército Nacional, Armada de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana dispuestas en el archipiélago de San Andrés y Providencia brindan las garantías de seguridad en el marco de sus roles y competencias y su misionalidad para garantizar el ejercicio del derecho al voto de todos los ciudadanos. Los invitamos a hacer este ejercicio en una forma tranquila y pacífica. Protegemos el azul de la bandera.